¿Qué tal mis queridos amigos paisanos? ¿Qué creen muchachos? Aquí andamos ya listos, prestos y dispuestos en un evento más de Grupo Flores a Domingo desde Concepción Chiqurichapa desde Concepción Chiqurichapa a Quetzaltenango, creo Aquí andamos mis amigos, a todos los paisanos, a toda la gente bonita que radica en la Unión Americana Ahí andamos, miren ahí con los amigos, con los compañeros Ahí andamos muchachos, así que saludos y bendiciones para todos ustedes Me pidieron la segunda parte del teclado que lo arreglamos, ahí está bien muchachos Eso es lo que vamos a usar al rato, eso es lo que vamos a usar al rato Quedó chingón, bueno no somos técnicos pero lo que nosotros hacemos es por lo que Improvisamos las cosas muchachos, eso es lo que arreglamos, que sacamos toda la basura Aquí en el teclado, pues ahí andan, ahí está el compa, ahí está la batería Ahí está el del bajo Aquí andamos, saludos aquí para todos los amigos, para todos los paisanos Ánimo, ánimo siempre, buena onda muchachos, gracias ahí por el apoyo moral que nos han brindado Saludos y bendiciones muchachos, aquí andamos al fin Eso, eso, saludos muchachos Gracias al papá Dios por darnos la oportunidad de venir acá en este sagrado lugar Pues qué más que decir, saludos ahí